¿Estás listo? Sí, tal como sucede en otro juego, ya lo adivinaste, así es, también nos presentaron el modo operador de misiles que dejó un montón de cuestiones para plantearnos, pero no me quiero adentrar en el video de hoy y mejor vamos a verlos juntos, ¿qué les parece? ¡Dale! ¡Vamos! ¿Estás listo? 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 Vuelen seguros Adios